¿Cómo podés lograr que tu hombre te quiera, te ame, te desee, que te sueñe, que te piense, que no te pueda olvidar, que tengas sueños eróticos con vos, pensamientos eróticos, que no pueda estar lejos de tu casa? Un martes o un viernes por la noche o al atardecer vas a encender con fósforos de madera tres velas rojas en las cuales hayas escrito desde la base y hacia la mecha tu nombre completo y el nombre de él. Untalas tres con aceite esencial de rosas y con un poquito de miel. Si tenés una foto o una prenda de él, colócala entre las velas, visualizalo y recita este conjuro nueve veces. Siénteme, búscame y ámame, que tus ojos no se desvíen de mí, que tus oídos no puedan dejar de escuchar mi nombre, que tus labios se endulcen cuando me besas, que tus manos tiemblen si acaricias otro rostro y que tus pies te duelan si corriendo vas a buscar a otra. Yo seré la única y si me engañas que este hechizo te impida respirar como si estuvieras en la horca. Dejá que se consuma todo, después guardá la vela, la prenda, a las velas arrojalas a la tierra y él estará loco por vos.